No es sueño, es realidad, no es inspiración pero es verdad No es soledad, es compañía, no es fantasía, es carnaval No es tristeza, es alegría, es la noche, es el día Amor real, amor real, es realidad, es verdad Amor real, amor real, amor real Es compañía, es carnaval Amor real, es fantasía, es la noche, es el día Pero si Astor Piazola escuchase este bolero, lo cambiaría en un tangacho Ay que rico, me siento en las nubles, no es sueño, no es realidad Amor real, amor real, es realidad, es verdad Amor real, amor real, es compañía, es carnaval Amor real, es fantasía, es la noche, es el día Amor real, amor real Amor real Amor real Amor real Amor real Gracias.